Hola a todos y todas, hoy os traigo la reunión de un libro, en este caso es este, Todas las mañanas contigo de Chuso Jones Es la segunda parte de El amor empieza después del café, es de editorial Ellas Montana, tiene 189 páginas Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Paulo y Olivia eran felices, les costó lo suyo, pero lo tenían todo Una relación bonita, un proyecto en marcha, hasta que Paulo cometió un error, el peor de todos Bueno, con esa premisa, lo primero que quiero decir es que hay que leer el libro anterior Para poder entender muchas cosas de este libro, porque si no nos vamos a perder También decir que me ha encantado, vamos conociendo muchísimo mejor a los personajes principales Tanto como a los secundarios también, ya que aparecen algunos de ellos del libro anterior Por ejemplo, Vanessa, la ex de Paulo, perdón, es decir que está muy bien escrito Mi modo de leer es un libro que engancha de principio a fin Que además tiene capítulos cortos, lo que lo hace mejor todavía y que se lea mucho más deprisa Y totalmente recomendable Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí